El alto tribunal resolvió en primera instancia una demanda que buscaba su muerte política por haber incumplido con su deber de ocupar la curul que le fue asignada en el Congreso. Estando en posibilidad de hacerlo, el señor no se posesionó en el cargo de congresista. Para la corporación no existe justificación para incumplir con su deber como congresista. A diferencia de lo que ha ocurrido en otros casos, en los que la persona no se ha podido posesionar por encontrarse, por ejemplo, privada preventivamente de la libertad, en este caso el señor Luciano se encuentra en libertad y en total posibilidad de posesionarse. La decisión podrá ser apelada en una segunda instancia.